Voy al parque y me consigo en un banquito que me siento una cantidad bastante grande de mariquitas Solo agarré estas cuatro porque no quise molestarlas mucho Pero miren esta belleza ahí, como que quieren hacer el delicioso Están muy lindas de verdad, muy avispadas y recuerden no hacerles daño Aquí solo quería mostrárselas y luego las solté